Preocupación por el aumento del déficit habitacional, debido a que durante la pandemia Chile retrocedió, escuche bien, 25 años en esta materia. Una realidad que afecta a miles de hogares a nivel nacional, que ven lejano poder cumplir el sueño de la casa propia, debido al aumento del precio de las viviendas, dejando a los subsidios como algo insuficiente. Además, súmele que la situación económica que hoy vivimos hace que las tasas de interés hayan subido, las tasas hipotecarias hayan subido mucho y, por lo tanto, es menos accesible para una clase media poder acceder a una casa propia. Bueno, la situación que se busca revertir, en todo caso este déficit, es la creación de déficit cero. Esto es para viviendas de sectores más vulnerables, naturalmente. Iniciativa liderada por la Fundación Techo Chile, junto a la Cámara Chilena de la Construcción y diversos comités de vivienda, quienes buscan colaborar en futuras políticas públicas y así disminuir el déficit habitacional, en la que se trabajará en conjunto con municipios y autoridades locales. El objetivo es impulsar las soluciones para las familias a largo plazo, incluso más allá del gobierno de turno que sea. Además, enfrentar el déficit habitacional será un desafío importante en el futuro mandato del presidente electo, Gabriel Boric. Cuando el día termina, comienza Medianoche. Medianoche Y estamos con el invitado, con uno de los invitados de esta noche, los tendrán son los dos presenciales, por eso es que estamos con mascarillas. El senador de la Araucanía, de Bópoli, Felipe Casas. Senador, buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Matías, gracias por la invitación. Bueno, quiero dar vuelta para salir pronto de un tema y entrar al de fondo, pero hoy fue la Comisión de Derechos Humanos del Senado censuró la presidencia del senador Alejandro Navarro. ¿Por qué no nos explica usted las razones y cuáles son las consecuencias que tendrá esto? Bueno, ocurría algo bien, es curioso, que el Senado de Chile tenía de presidente de la Comisión de Derechos Humanos al único senador que defiende la dictadura de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba. Entonces yo presenté una censura, que la verdad es que el senador Navarro estuvo dos meses sin citar porque no quería que se votara. Ayer empezamos a votarla y se desapareció, canceló la sesión en la mitad. Y afortunadamente, y esto es bien importante decirlo, hay una izquierda en Chile que sí es democrática. Y esa izquierda democrática apoyó la censura que yo hice en contra del senador Navarro y por lo tanto hoy día el senador Navarro quedó destituido, ya no es presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Y desgraciadamente, bueno, no fueron los del Frente Amplio, que habría sido bueno que el Frente Amplio, en concordancia con el presidente electo Boric, hubiese votado en contra de él. Y la canciller recién nombrada también ha hecho aquí en este mundo. Por eso le digo, entonces, y desgraciadamente Navarro llegó a ser presidente por el voto del Frente Amplio. Entonces, pero hoy día hay una buena noticia, el Senado de Chile dio una señal clara a miles de víctimas. Y esto no es simplemente porque a uno le caiga bien o mal el senador Navarro, sino un tema personal. Es un tema muy profundo de que incluso en Chile tenemos 500.000 venezolanos que se fueron forzados a salir de su tierra a la fuerza por el dictador Maduro y tuvieron que abandonar todos sus seres queridos. Incluso hoy día vimos una persona que falleció en la frontera entre Chile y Bolivia, que venía de Venezuela. Entonces esto es un drama humanitario. Pienso tú que desde Venezuela han emigrado más que de Siria. Y por lo tanto es una buena noticia para el Senado que hoy día, y nunca más el senador Navarro, va a ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Esa es la razón, el que la adscribe o apoya a las dictaduras latinoamericanas. Por supuesto. Y de hecho, mira, pasó algo interesante. ¿Cómo fueron los votos? ¿Por qué no nos explica? Votó. ¿Qué pasó? Navarro no se atrevió a ir. Por lo tanto no tenemos... Se vota en la Comisión. Esto es la Comisión. Votan en el fondo una censura que son cinco miembros. Navarro no se atrevió a ir. Por lo tanto no tuvimos su voto. Girardi se abstuvo. Y se abstuvo por un acto de deferencia a su sector, pero en el fondo sabiendo que eso iba a permitir que nosotros ganáramos. Y el Frente Amplio no se atrevió tampoco a ir a votar. Sabiendo que íbamos a votarla, porque en el fondo facilitaron que saliera Navarro, porque todos sabían que era un escándalo. ¿Está el senador La Torre ahí? El senador La Torre fue el que en el fondo no fue a votar, facilitando que... O sea, los únicos dos votos fueron los dos de su sector. Por supuesto. Con eso se... Con eso se sale. Y de hecho, además había un acuerdo. Este año le tocaba a Chile Vamos la presidencia. Y ellos simplemente lo desconocieron. La paradoja que decían, no, es que Chile Vamos no tiene la autoridad moral para presidir derechos humanos. Pero parece que el senador Navarro sí. Entonces era un escándalo. Y Chaguán, el senador Chaguán, va a asumir como presidente en los próximos días. Dice usted que en Chile sí hay una izquierda democrática. ¿Hay una izquierda no democrática en Chile? Por supuesto, el Partido Comunista. Aquí no se atiene a las elecciones, participó en una elección, perdió una primaria, quedó en el camino su candidato. Tiene el candidato al Senado del Parlamento, ganaron las elecciones. ¿Por qué no es democrática? Porque adscribe a dictaduras de otras partes. Yo puedo ser un partido no democrático, como el Partido Comunista, que además es el que tiene a sus cuestas el partido que más asesinatos y crímenes ha tenido en la historia de la humanidad. Hoy día sigue defendiendo dictaduras. Y no, nunca lo han negado. Y no solo eso. Que jueguen en forma democrática en Chile, porque en Chile hay una democracia. Si en Chile no hubiese una democracia, probablemente jugaría... Limpiemos esa parte. ¿El Partido Comunista chileno actúa democráticamente en Chile? Por supuesto. Porque en Chile hay una democracia. Usted dice que no es democrático porque adhiere a las dictaduras de otras partes. Por supuesto. Ese es el argumento. Por supuesto. Y histórico también. Es el que tiene más muertes históricamente. Pero además hoy día, en dictaduras que están hoy día vigentes, como la de Maduro, la de Nicaragua y la de Cuba, ellos la defienden. Y además, se atreven a decir, Camila Vallejo, futura vocera, de que lo de Cuba es una democracia. O sea, desconocen lo que la misma Michelle Bachelet dice desde las Naciones Unidas. Pero la diputada todavía, Camila Vallejo, fue súper clara al estimar o al desestimar la declaración de su partido comunista que reconoció el triunfo de Ortega en Nicaragua recién. Entonces, las diputadas Cariola y Vallejo critican esa elección fraudulenta, como dijo el presidente Boric. Nunca he visto una crítica a Cuba de Camila Vallejo. No sé si usted la ha visto. No, no la he visto. Tampoco de Carlos Cariola. Y los de su sector, porque si usted se mete en ese tema, porque ya establecimos que Chile es democracia y el partido comunista chileno actúa democráticamente. Apoya dictadura. Pero apoya afuera. Esto tiene que ver solamente en la zona geográfica o también en el tiempo, porque me mencioné el tiempo. Y ahí hay muchos de su sector, entonces, que tampoco serían democráticos. Si entramos en ese juego es eterno. No, no, de hecho, mira, la diferencia entre, algo bien importante decirlo. Porque no solo apoyaron, sino que participaron, fueron artífices de la dictadura chilena. Por supuesto. Y mira lo que hizo el senador Moreira. El senador Moreira, dado lo que significa el emblemático defensor de Pinochet, le tocaba a él ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Sabe lo que hizo el senador Moreira? Dijo, yo no puedo ser presidente. Y dio un paso al costado. ¿Porque había defendido una dictadura? No, no solo eso. Salió de la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, de nuevo, yo no voy a cambiar al senador Navarro como piensa. Yo tampoco voy a cambiar al senador Moreira como piensa. Pero lo que le puedo pedir al Senado de la República de Chile, es que cuando elijamos a un presidente de la Comisión, elijamos a una persona que esté por lo menos, por un mínimo de estándar. Pero lo que sucede hoy día, yo lo comprendo. Lo que comprendo es que, si es que vamos a calificar a los seres humanos y a los partidos políticos cuáles son democráticos y vamos a empezar a establecer esos rangos de argumentación, ninguno de los dos sectores queda libre. Y esto hay que seguir avanzando. No, 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 perdón. Pero yo puedo pensar que hubo muchos que incluso participaron en la dictadura de Chile, que con el tiempo cambiaron y hicieron cuenta y hoy día la dicen dictadura. En cambio, si el problema es tener... No solo decirle dictadura, la apoyaron y participaron. Sí, sí, sí. Y hoy día condena lo que ocurrió ahí. Y está muy bien. Esa evolución es que sana. Así como celebro que el mismo Boric hoy día condena a Maduro, siendo que lo festejaba hace cinco años atrás. Yo no soy nadie para decir que Boric hoy día no es democrático. Porque Boric antes apoyaba dictadura, hoy día no. Perdón, eso es bien importante. En cambio hoy día Camilo Vallejo, por lo menos Partido Comunista, sigue apoyando dictadura. 100% de su sector, de la derecha, aunque no sea solo su partido, ¿son democráticos según los parámetros que usted pone como ser o no ser democrático? O sea, todo el compadre que defienda una dictadura no es democrático. En Chile, en la derecha, hay... Yo hoy día no veo ninguno... ¿Son todos demócratas? Yo no veo ninguno que defienda ninguna dictadura. Dígame usted uno. Han salido con los carteles defendiendo y qué sé yo, a Pinochet en su momento, no en el último mes, pero... Sí, por eso estoy diciendo, sí. Obviamente en su minuto la defendieron. Y claramente en ese minuto no eran democráticos. ¿El 100% de los parlamentarios hoy día hablan de que Pinochet, lo de Chile, fue una dictadura y critican o no? No, no, no. Yo estoy diciendo que cualquiera que reniegue de la democracia no es democrático. Aquellos que defienden la dictadura como método no son democráticos. Ya. Ya, de izquierda a derecha. Está hecho el punto. Sí, no, está clarísimo el punto. Quería aclararlo para ver si hay un sector o no. No, no, cualquiera que diga que las dictaduras son un método legítimo para hacer política, y cualquiera que además diga que la violencia es un método legítimo, tampoco es democrático. De hecho, la actitud que está teniendo el presidente Boric, electo, de pedir indulto, no es democrática. Porque la democracia se basa en que aceptamos todo menos la violencia. Cuando tú empiezas a decir, mire, ¿sabes qué es la violencia? En este contexto la voy a aceptar, tú cruzaste la línea. Felipe Casper, el tema de fondo que teníamos es el de la Araucanía, para tardar, usted es senador por allí, y hay una declaración del diputado Jackson donde pone en duda la eficacia y el beneficio que pueda tener una situación como la que tenemos hoy día, que es aprobada por el Parlamento, que es una excepción constitucional que permite que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas apoyen en seguridad y en la zona. Incluso habló que en este gobierno ha habido más violencia los cuatro asesinados de la semana pasada. ¿Usted qué responde a eso? Primero decirle al diputado Jackson que sería bueno que se informe bien y que tenga buenas cifras. Gracias al Estado de Emergencia, y de hecho puede preguntarle al Ministerio Público, uno puede pensar a favor o en contra de ideas, pero no puede tener distintas cifras. Gracias al Estado de Emergencia, hoy en día hay un 46% menos de atentados. ¿Están las cifras de los atentados? Si los atentados quedan documentados, son denuncias, están públicos. Segundo, y decirle al diputado Jackson, que claramente si la región pide un 80%, votaron en ese plebiscito que hizo el gobernador de allá, con los municipios, no solamente el gobernador, con los alcaldes, hicieron una consulta ciudadana. 80% pidió que mantuvieran Estado de Emergencia. Entonces desde Santiago es re fácil olvidarse de las víctimas de la Araucanía. Yo invito al diputado Jackson, que nunca ha visitado a las víctimas, que vaya Coyipulli, que vaya Pemehue, que vaya Arcilla, que vaya Caragüe, que efectivamente conozca a Titín Urban, que conozca a la familia Luxinger, que conozca a Bárbara Orellana, que conozca a la familia de Juan Barrios, que murió quemado, que vive en Rancagua. Esto no se trata de izquierda o derecha, este gobierno fracasó. Yo no soy un defensor del gobierno de Piñera en materia de seguridad, porque en la Araucanía fracasó. ¿Y sabe por qué fracasó? Porque el terrorismo es tan grande que se trata como de delincuencia común. Estos tipos tienen armamento de guerra, estos tipos trafican droga, estos tipos trafican robo de madera, estos tipos torturan, como en México, lo que vimos en Coyipulli, donde se salvó un torturado y escapó, y gracias a eso no enteramos, si no habría sido un desaparecido. Entonces, yo lo que le digo a George Jackson, a quien conozco, mira, si ustedes tienen una varita mágica, que creen que van a solucionar el problema de la Araucanía, con buenismo, diciendo que van a dialogar con los terroristas, ojalá que tengan razón. Y yo mismo, Matías, en seis meses más pido disculpas públicas. Disculpas públicas. Lo que me duele a mí no es tanto que le vaya bien o no, o sea, al contrario, yo creo que le vaya bien a Giorgio, yo creo que le vaya bien a Boric. Entonces, creo que hay que tener mano dura con los terroristas y mano blanda con el pueblo mapuche, porque el pueblo mapuche no es terrorista. Si aquí están mezclando temas, el pueblo mapuche es maravilloso, y al pueblo mapuche hagamos la propuesta que hicimos con Huenchumilla, que es devolver las tierras en forma ordenada, con los títulos de Merced. Pero a los terroristas, que se van a tomar fotos con Maduro, que tienen una agenda ideológica, seamos duros. Porque es realmente muy fuerte lo que hay enfrente. A su juicio lo que hay ahora es buenismo y no conocer el territorio, no conocer la realidad. Y complejo, Gana. Bueno, ahora, le otorga algún espacio que en una de esas puede, o tiene el derecho, este gobierno entrante, a probar un método distinto al que existe hoy día, y que es bien parecido al que probó el presidente Piñera en la inicio, que era el diálogo. Porque este estado de excepción no está desde el 11 de marzo del año que entró el presidente Piñera, que es el 18, sino que lo pusieron después, ahora último, porque estaba bastante desmadrada la situación. Pero, si el presidente Piñera, su gobierno... Si lo hubiera puesto antes, habríamos evitado varias muertes. No sabemos, pero lo que sí sabemos... Desde Bópolis pedimos estado de excepción hace tres años atrás. Lo que sí sabemos es que el presidente Piñera intentó por la vía del diálogo. Fracasó en su juicio, pero lo intentó. ¿No puede acaso este gobierno intentar su propia vía? No, porque el diálogo es con el pueblo mapuche, no con los terroristas. Por favor, señor Giorgio Jackson, no le diga al pueblo mapuche que son terroristas. ¿Cuándo le ha dicho eso? Cuando dice que va a dialogar para solucionar el problema mapuche con los que hacen la violencia. Va a dialogar con los que quieran dialogar, no con los que hagan violencia. Yo no pensé el domingo. Pero si esto no es un problema. Oye, el diálogo con los pacíficos no es un problema. Si el problema no lo tenemos con los pacíficos. El problema no lo tenemos con las personas, compadre, que quemaron vivo a Juan Barrios. El problema no lo tenemos con los que acribillaron la semana pasada a una persona con sicariato en Angol. A Juan Valle. A dos personas en Caragua. Giorgio Jackson el domingo... Yo le pregunté personalmente y aclaró que con las personas que insistan en los delitos él va a perseguir con la justicia y el Estado de Derecho. Entonces yo le pregunto a Giorgio Jackson y le pregunto al presidente electo ¿cuál es la estrategia para perseguir a los terroristas? Y el diálogo con el pueblo mapuche es maravilloso. Siempre lo he defendido. Entonces no mezclemos los temas. Aquí necesitamos diálogo con el pueblo mapuche y necesitamos inteligencia, tecnología, persecución penal, apoyar a los carabineros y no quitarles el piso para perseguir a los terroristas. Y eso significa el Estado de Emergencia. Hoy día los carabineros, Matías, están con susto. Tienen miedo. De hecho, miren lo que acaba de ocurrir hoy día que vimos cómo en Iquique un par de inmigrantes terminaron pegándole a unos carabineros. Y en Chile, en cualquier parte del mundo, un carabinero se defiende con armas o con algún tipo de herramienta. Ahí simplemente les pegaron a ellos. Realmente creo que estamos sin sentido común, Matías. Hemos llegado a un nivel donde la política dejó el sentido común, le faltamos el respeto a los carabineros y no tenemos estrategia. Te insisto, yo lo que veo y lo que más me preocupa es a un nuevo gobierno, que espero que le vaya bien, dando señales equivocadas. Una señal, indulto. ¿Por qué tengo que indultar a personas que en la misma justicia, independiente, nadie me va a decir que la justicia es de derecha, está juzgando? ¿Por qué no dejamos que los jueces hagan esa pega? Segundo... Hay casos que se han demorado dos años en juzgar. Con ellas y con otras personas también. Ahí está el punto. ¿Y qué pasa con las personas que son narcotraficantes? Ellos no tienen derecho. Las personas que tienen... No, al final del día esta simetría es bien curiosa. Y además, las prisiones preventivas, para que todos sepan los que no escuchan, todas las semanas tú puedes reclamarlas. El juez solamente las mantiene cuando tiene pruebas. Y los que muchas veces retrasan las defensas, incluso el caso del sicariato de Viña, de Concon, que sabemos lo que ocurrió, la acaban de retrasar de nuevo, porque las defensas a veces van renunciando y van alargando los procesos. Entonces, yo te insisto, si es que el gobierno de Boric tiene un programa, una estrategia para enfrentar el terrorismo y la violencia, yo la voy a apoyar. Es el diálogo, lo han dicho hasta el cansancio. El diálogo no es con los terroristas. No, él ha dicho que con los que quieran dialogar. Pero si los que quieren dialogar... ¿Y qué pasa si la gente de la CAM abandona la violencia y se suma, como ocurrió en Colombia en algún momento, como ocurrió con algunos de la CAM... Usted sabe lo que ocurrió en Colombia, ¿no? Que dejaron las armas y los delitos... La dejaron unos poquitos y hoy día los volvieron tan peor que antes. Le estoy preguntando si es que eventualmente los que hoy día están en comisiones de delito abandonan, entregan sus armas y se pasan al lado del diálogo. ¿Usted apoyaría esa posibilidad? Por supuesto, que paguen los delitos, que cumplan con las condenas que les corresponde y maravilloso que nunca más hagan delitos. Por supuesto que sí. Felipe K, senador por la Araucanía, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Matías. Pausa y volvemos. Espérenos. Estamos de Bovín, Maldonado. Muchas gracias, Matías. Vamos de inmediato a la política. Seguimos de expectación por saber quiénes serán los subsecretarios y subsecretarias que acompañarán a los ministerios y eventuales ministros del próximo gobierno de Gabriel Boric. Algunas figuras políticas han tenido importantes reuniones con el presidente electo. Mientras tanto, los jefes de los partidos esperan estar incluidos en las nominaciones. Si bien, desde la moneda chica dicen que ya estarían todos confirmados, aún no hay confirmación de ellos ni la fecha en que serán conocidos. El presidente electo deberá designar a 39 subsecretarios y subsecretarias. Los partidos que conforman la coalición de gobierno apruebo dignidad. esperan que exista un equilibrio de fuerzas que algunos no apreciaron en la designación de los 24 futuros ministros. Vamos a escuchar declaraciones. Están casi todos los nombres listos. Falta solo confirmarlos. Ustedes saben que hemos intentado hacer los procesos de revisión. Buscar nombres que formen equipo con los ministros y ministras que se están conformando. Nos vamos a demorar probablemente un poquito más de lo que teníamos presupuestado porque estamos dedicándole una revisión exhaustiva a los nombres justamente porque queremos reforzar los equipos. Y que los ministros y ministras cuenten con un gran apoyo en sus carteras ministeriales para poder llevar a cabo el programa de gobierno. Las plataformas digitales están a puertas de ser reguladas. El proyecto que busca entregar garantías mínimas a quienes realizan el delivery y darle a seguridad social fue aprobado por el Senado. Ya estamos con Rodrigo Pérez que nos va a entregar detalles y nos va a explicar cómo va a funcionar esta nueva reforma para las plataformas digitales. ¿Cómo está, Rodrigo? ¿Cómo estás, David Maldonado? Un gusto de saludarte. Muy buenas noches. Sin duda que tú, la gran mayoría de nosotros, hemos utilizado las plataformas digitales para hacer un pedido o también para transporte. Una actividad que durante este tiempo ha estado sin regulaciones al margen de la ley. Es por eso que hace bastante tiempo ya en el Congreso se ha estado discutiendo el proyecto de ley que regula a los trabajadores de las plataformas digitales y a través de un veto aditivo el gobierno espera ya durante esta jornada de día miércoles convertirla en ley. Lo que busca básicamente que todos los trabajadores puedan estar regulados. Tener un contrato o también cotizar son algunas de las distintas medidas que se están proponiendo en esta iniciativa del Congreso que está en debate y también, por ejemplo, la flexibilidad tanto para los trabajadores dependientes e independientes y también otro de los temas que está en carpeta. Tenemos algunas declaraciones para que ustedes pongan mucha atención cómo es que funciona y cómo es que va a regir. Pasemos a escuchar parte de esas declaraciones. Acceso a seguridad social. ¿Qué es seguridad social? Van a cotizar para pensiones, van a cotizar para salud, van a cotizar para la ley de accidente del trabajo y enfermedades profesionales, van a cotizar para la ley sana, van a poder sindicalizarse. Es una ley innovadora, probablemente la primera de su tipo en América Latina y probablemente de las piezas de legislación más innovadora que hay más allá de nuestra región. Muchos de los trabajadores que están en las plataformas digitales lo hacen de manera irregular, incluso no hay un vínculo directo entre la empresa y el colaborador o más bien el trabajador, incluso tienen la denominación de colaboradores. Es por eso entonces que incluso desde la asociación que agrupa a las aplicaciones de movilidad dicen que este va a ser un desafío fundamental que se tiene que adoptar. Nosotros conversamos con los propios trabajadores de las aplicaciones, ellos valoran esta iniciativa, vamos a escuchar también sus declaraciones. Nos ayudaría mucho tener un seguro por todos los accidentes que están ocurriendo, los robos y entonces me parece una buena propuesta. Sí me gustaría pertenecer a una empresa porque estoy tranquilo, voy a contar con un seguro social. Hay plataformas de delivery que no creo que nos absorban a todos como trabajadores. De hecho, ellos dejan muy claro en el contrato que nosotros no somos empleados por ejemplo de pedidos ya. en Chile son cerca de 140.000 las personas que trabajan o colaboran también en las plataformas digitales. Sin duda una iniciativa que ya puede dar luz verde en los próximos días y que va a beneficiar David a todas las personas que están todos los días haciendo estos repartos o también trabajando en las aplicaciones de transporte. Qué importante Rodrigo darle dignidad a todos los trabajadores y en especial a ellos que llevan tanto tiempo esperando poder regular esta forma de trabajo que usamos como tú bien decías todos. Muchas gracias Rodrigo. Buenas noches. Seguimos hablando del trabajo pero otra área por cada hora trabajada un hombre recibe una paga de un 23% más que la mujer. Esa fue una de las cifras de empleo del Gran Santiago que empañó la recuperación de 500.000 empleos de los últimos meses. Brecha salarial que es un desafío para la reactivación económica. El mercado laboral avanza en el Gran Santiago. La cifra de ocupados se acerca a la realidad que había previo a la pandemia. Casi un 7% más de ocupados respecto a diciembre del año anterior. Se ve incluso en la cantidad de asalariados. O sea, estamos mostrando cifras mejores durante todo este periodo. Sin embargo, esta recuperación del empleo ha quedado al debe en un segmento que ha sido el principal damnificado de los últimos años. No tengo con quién dejar a mi hijo y yo tengo dos títulos y no tengo trabajo. No hay trabajo para mí. No puedo trabajar full time, solo part time y ahí me pagan el mínimo. Es la realidad de Catalina y de miles de mujeres que hoy intentan ingresar al mercado laboral. Si bien la tasa de participación femenina aumenta y llega a 52% según el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, el cuidado a terceros sigue influyendo y lleva a precarizar los puestos de trabajo a los que acceden. La jornada parcial es mucho más ejercida por mujeres para poder hacer estas conciliaciones. Toman este tipo de empleo con mayor precariedad a cuentas propias con el fin de conciliar, por supuesto, entonces, al costo de obtener menores ingresos. Diferencia de ingresos que con el pasar de los años se mantiene e incluso aumenta. La brecha salarial por hora entre hombres y mujeres es de 23%. Son variables lamentablemente que tengo que ver. Al papá de mi hijo, por ejemplo, le pagan súper bien porque puede trabajar full time y yo no puedo trabajar full time. Solo trabajo part time. Imagínate cuánto es la diferencia. Él puede trabajar en su profesión, yo no. Se ha mantenido la brecha entre hombres y mujeres. Por ejemplo, en teletrabajo también esa brecha se amplía. Las mujeres si bien prefieren teletrabajar, por ejemplo, en esta proporción también uno si observa los salarios, ellas tienen menores salarios que ellos. Diferencia de sueldos que Catalina espera se revierta con mejores iniciativas. Mayor apoyo del gobierno, de los gobiernos de turno, obviamente, a las mujeres que somos solteras, que no tenemos con quién dejar a nuestros hijos. Más apoyo al trabajo online sería re bueno. Aunque para las expertas la clave está en seguir los ejemplos de economías desarrolladas que han terminado con la segregación laboral y que los puestos de trabajo sean diversos y no como se dan en la actualidad. Estamos muy segregados. Por ejemplo, la construcción que tiene 92% de hombres y paga bien. La construcción es un sector que paga bien. Ver sus sectores como trabajadoras de casa particular que es 92% de mujeres y pagan mal. Brecha salarial, un desafío que se repite con los años y que sigue estando al debe con miles de mujeres que exigen y merecen igualdad de ingresos. Asaltantes robaron cuatro, quemaron cuatro vehículos mientras intentaban asaltar una empresa de transportes y encomiendas. Esa, entre otras noticias publiciales con Carlos Godoy. ¿Cómo estás, Carlos? Así es, David, muy buenas noches. Vamos a pasar a revisar en directo uno de estos cuatro vehículos que tú mencionabas aquí en la comuna de Quilipura. Ahí lo van a ver ustedes en la imagen de Harry Molina. Este robo que se perpetró cerca de las 21 horas y que afectó a la empresa DHL la cual se dedica al transporte y la recolección de encomiendas. Todo esto ubicado en la calle Huacolda en la comuna de Quilipura. Este robo resultó frustrado por carabineros quienes en un rápido actuar gracias al aviso también de los guardias que se encontraban a esa hora en el lugar se movilizaron rápidamente hasta estas bodegas. Les voy a contar un poco de la dinámica de estos hechos. Los individuos se llegaron en cerca de siete vehículos hasta este lugar. Se trata de una modalidad que se viene repitiendo ya lo veíamos en otros robos a bodegas también como lo ocurrió hasta hace unas semanas en las bodegas de Mercado Libre. Pues bien gracias a esta rápida alerta a carabineros estos delincuentes se dieron a la fuga rápidamente desde el interior de estas bodegas rompiendo el cerco perimetral de este acceso a esta empresa. Y ojo para evadir la acción policial quemaron estos cuatro vehículos en distintos puntos de este lugar. Este vehículo se encuentra abandonado en estos momentos aquí en la calle Frecia con Huacolda en la comuna de Quilicura ya los están retirando hacia la 49 comisaría de Quilicura. También abandonaron otro en el cual se encontró una gran cantidad de elementos para cometer delitos. Se trata de una gran cantidad de miguelitos también que estos delincuentes esparcieron por el lugar todo esto con el objetivo de evadir la acción policial. Carabineros se están realizando diversas diligencias en estos momentos para poder dar con el paradero de estos delincuentes los cuales se dieron rápidamente a la fuga un dato adicional todos estos vehículos estos cuatro incendiados todos se mantenían en cargo por robo. Vamos a revisar declaraciones que entregó Carabineros hasta hace pocos momentos aquí en la comuna de Quilicura escuchemos. El personal de la comuna de Quilicura se traslada hasta una empresa de transporte y reparto de encomiendas lo cual consistía en que momentos antes unos sujetos habrían ingresado a esta empresa y por el rápido actuar de personal de servicio los carabineros acá que se encuentran en la población y en la comuna de Quilicura habrían frustrado este robo ya que los sujetos habrían huido del lugar. Efectuaron barricadas en diversas intersecciones del lugar con vehículos y barricadas con elementos en este caso madera y lo que es neumáticos en combustión. Ahí están las declaraciones entregadas por carabineros en relación a este robo que resultó Furtado aquí en la comuna de Quilicura. Vamos a avanzar en otras informaciones policiales también que han ocurrido durante horas de esta jornada y nos trasladamos ahora hacia la comuna de Lobarnechea porque un incendio estructural en el cerro 18 de esta comuna específicamente en el sector de El Gavilán con Circunvalanción Norte afectó a seis domicilios con algunas subdivisiones. Afortunadamente y pese a estas imágenes que ustedes están viendo de este incendio no hubo personas lesionadas. Se está realizando una investigación por parte del Departamento de Investigación de Bomberos para conocer las causas y origen de este incendio el cual movilizó a cerca de 29 carros de bomberos de diversas compañías y cuerpos de bomberos como de Santiago Ñuñoa y Quinta Normal. Un arduo trabajo de bomberos y complejo debido a lo angostos que son estas calles eran pasajes en los cuales no permitían el acceso de estos carros bombas y también había problemas con el suministro de agua. Vamos a realizar declaraciones por parte de los bomberos que trabajaron en este lugar. Escuchemos. Nosotros estamos arriba del techo tirando agua para el fuego no sabemos cómo están los demás arriba. Tratamos de ayudar a las casas de acá abajo que es más lo que pudimos hacer. Lo único que se apague luego el fuego y que ya después más adelante nos puedan ayudarnos con temas de aseo miren las cosas como estamos todas sacándolas para afuera los muebles muchas cosas quedaron inútiles ahora todo con barro. Tenemos un problema grave de suministro de agua donde nosotros tenemos que hacer convoy cuando yo hablo de convoy estamos hablando de 3, 4, 5 cuadras de grifos donde los bomberos tienen que alimentar de ese grifo a otro carro y ese carro a otro carro y ese carro a otro carro para al mar para poder tener agua frente al incendio. Ahí estaban las declaraciones por parte de bomberos y también de las personas damnificadas respecto a este incendio en el Cerro 18 el cual destruyó a 6 casas. Nos vamos de la región metropolitana nos trasladamos hacia el norte de nuestro país en específico hacia Iquique imágenes ampliamente difundidas por las redes sociales que dan cuenta de esta agresión a carabineros fueron golpes propinados por al menos cuatro sujetos todos de nacionalidad venezolana las cuales fueron perpetradas en horas de la tarde en el sector de Cabancha este grupo de venezolanos tras una denuncia por una presunta venta de drogas en el lugar fueron alertados personal de carabineros quienes llegaron hasta este lugar a dialogar con estos involucrados pero con el correr de los minutos estos sujetos se resistieron a este procedimiento tal como se puede apreciar en estos videos ampliamente difundidos en redes sociales como yo les mencionaba estos carabineros intentaron detenerlos pero no pudieron concretarlos se vieron con la resistencia de estos grupos de sujetos los cuales le propinaron una serie de golpes a estos funcionarios de carabineros para rápidamente darse a la fuga gracias a las cámaras de seguridad del municipio de Iquique se pudo apreciar también el recorrido de la huida de estos sujetos y los cuales se fueron capturados y trasladados hasta la comisaría del lugar se trata de cuatro sujetos venezolanos los cuales todos eran a mayor de edad y se están realizando también diversas diligencias por parte de carabineros vamos a escuchar algunas declaraciones que pudimos obtener también durante horas de esta tarde algo tenían en el banano que llevaba porque eso es lo que trataban de ocultar y de un momento otro empezaron a golpear a carabineros carabineros de Chile frente a estas situaciones va a tener mano dura y resguardará por sobre todo la integridad del personal que presta servicio quiero indicar que las cuatro personas que participaron en este evento fueron ya detenidas y están individualizadas y pasarán al control de detención el día de mañana esta situación no la vamos a tolerar el día de mañana como delegación presidencial regional vamos a presentar una querella criminal en contra de los agresores de nuestros carabineros ahí estaban las declaraciones que pudimos obtener en el sector de Cabancha en Iquique efectivamente estos son funcionarios policiales los cuales fueron lesionados sobre producto de estos golpes propinados por estos cuatro individuos están siendo atendidos en estos momentos en el hospital regional son parte de las informaciones policiales las cuales sin lugar a dudas vamos a estar ampliando las próximas ediciones de 24 horas David muchas gracias Carlos por ese completo informe vamos a quedarnos con esta última noticia para hablar de la migración justamente en Iquique y es que es esta situación que se vive en el norte que llevó a la realización de un lienzo que abrió la polémica en Iquique fíjese que el gobernador regional lo mandó a hacer con dinero de su propio bolsillo y lanza un duro mensaje al presidente por la crisis migratoria mientras durante la jornada se conoció de la muerte de otro ciudadano extranjero que intentaba ingresar al país existe un ambiente de polarización respecto al tema migratorio en Iquique prueba de aquello es este polémico cartel ¿qué te parece el guerrero? crisis migratoria y inseguridad y delincuencia nunca antes es lo que está sucediendo acá en Iquique es lo que se está viendo día a día es obvio que nos afecta a nosotros se está diciendo que es choro lo están diciendo en verdad es inmigrante se sabe que la palabra es inmigrante la misma palabra lo dice inmigrante o sea somos caminantes buscamos sobrevivir a día el lienzo fue colgado en la gobernación de Tarapacá en un mensaje directo al presidente Sebastián Piñera fue idea de la propia autoridad regional el gobernador José Miguel Carvajal mandamos a comprar un pendón que lo pagué por cierto de manera personal para poder expresarle al país que en esta región de Tarapacá existe un abandono total por parte de las autoridades correspondiente el cartel está a la vista de todos en el corazón de Iquique es una situación vergonzosa que utilizando recursos públicos funcionarios públicos se haga un acto de proselitismo como ese la invitación siempre ha sido a poder sumar y no arrestar es una muestra más de lo que ha dejado esta crisis migratoria en Colchane el municipio denuncia que el albergue colapsó las inclemencias del tiempo las lluvias del altiplano ha sido un problema para los migrantes quienes acampan cerca del cruce fronterizo una vez más quiero denunciar la falta de atención del gobierno de Chile en materia migratoria vemos como ha colapsado el refugio improvisado que el gobierno ha instalado en esta frontera entonces hay menos disponibilidad de residencia sanitaria en el caso de Iquique para poder bajar a la gente de Colchane y eso generó mayor cantidad de gente en Colchane porque pudimos bajar mucho menos gente de lo habitual la gobernación del Tamarugal revisó el lugar puso paños fríos y aseguró que todo está bajo control se están dando antecedentes a la opinión pública que no se ajusta a la realidad aquí hay 200 inmigrantes aproximadamente y se está trabajando en su testeo y se está trabajando en su traslado a las residencias sanitarias en Iquique con toda tranquilidad este lunes un hombre de 47 años de nacionalidad venezolana fue encontrado sin vida en Pisigacarpa Colchane es el segundo migrante que este año muere en la zona desértica del altiplano respecto a este polémico pendón el gobernador denuncia abandono dice que la delincuencia se ha disparado con hechos de violencia asaltos y robos por ahora el lienzo seguirá ahí y la autoridad dice que no tiene intención de retirar vamos a una pausa ya volvemos con más media noche internacional vamos con noticias del mundo en medio de la creciente tensión que existe en la frontera entre Ucrania y Rusia Joe Biden asegura que consideraría sancionar directamente a Putin si Rusia invade Ucrania en las últimas horas el presidente estadounidense anunció la posibilidad de sancionar al presidente ruso Vladimir Putin si Moscú invade Kiev además este miércoles funcionarios de Rusia y Ucrania así como de Francia y Alemania se reunirán en París en un intento para calmar la tensión en la frontera Rusia reclama la intención de que Ucrania entre a la OTAN y Ucrania pide el retiro de los soldados rusos de la frontera recordemos que Estados Unidos ya puso en alerta máxima a 8.500 soldados para un posible despliegue en la zona pero Rusia ya tiene a 102.000 desplegados pero con una capacidad de 900.000 y Ucrania solo tiene capacidad para 200.000 al menos 91 muertos dejó el bombardeo a una prisión de Yemen por parte de la coalición liderada por Arabia Saudita la cifra fue confirmada este martes por las autoridades de este país de Medio Oriente tras haber recuperado la mayoría de los cuerpos tras este bombardeo del fin de semana en un centro de detención que quedó reducido a los escombros ya pueden ver ahí parte de las imágenes la coalición que lucha contra los rebeldes judíes señaló que esta instalación no está incluida en la lista de objetos acordada y que se ha difundido información errónea sin embargo este bombardeo produjo una oleada de manifestaciones en Yemen y otras zonas como Gaza en Palestina en donde miles de personas protestaron por las pérdidas humanas y por los más de 230 heridos que dejó este bombardeo la guerra en Yemen cumple 7 años ya ha dejado más de 100.000 muertos además de 4 millones de desplazados hay máxima atención en Honduras en donde se juramentaron dos juntas directivas del parlamento a pocos días de que asuma por primera vez como presidenta una mujer en este país el congreso hondureño comenzó este martes su actividad para los próximos cuatro años pero con la particularidad de que una de las directivas se eligió en el legislativo y en la otra en las afueras de Tegucigalpa en medio de acusaciones de traición por parte de la presidenta electa Xiomara Castro a miembros disidentes de su partido Castro se convertirá esta semana en la primera mujer electa como presidenta en este país centroamericano y se espera que a su posición asista la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris y el rey de España Felipe Sexto entre otros mandatarios con la llegada de Xiomara Castro a la presidencia de Honduras se rompe más de un siglo de bipartidismo pero se abre también la incógnita sobre su mandato que podría ser similar al de su esposo Manuel Zelaya que terminó derrocado por los militares Dejamos hasta aquí este bloque informativo volvemos contigo Matías del Río Bien David muchas gracias vamos a la pantalla grande de nuestro estudio bueno y allí revisamos nuestro portal de noticias 24horas.cl que tiene como noticia destacada manifestaciones en apoyo a carabineros tras agresión a funcionarios en Iquique ¿Vio las imágenes? ¿Vio las imágenes? Si no las ha visto véalas porque realmente son fuertes sí, son fuertes pero son muy preocupantes las indefensiones que dos carabineros intentando hacer un procedimiento policial de detener a una persona no sé en qué condiciones no sé cuáles serían las pruebas pero en fin detener detener que la función propia de un carabinero termina siendo agredidos de una manera burbutal por cinco personas cinco o seis personas pero pegándole como mire de una manera de una violencia de un desparpajo de una impunidad que realmente genera mucha inquietud de mucha rabia y creo que eso esto hay que ponerlo como tema también porque es muy preocupante lo que vemos hoy día en Iquique vamos a revisar el tiempo para hoy en Santiago hoy miércoles Santiago tendrá cielo despejado y una máxima probable de 30 grados en tanto Panguipulli en la región de los ríos tendrá lluvia y una máxima probable de 28 grados con esta información nos despedimos agradecemos su atención y los dejamos invitados a seguir atentos a la pantalla de TVN y todas sus plataformas muy buenas noches y gracias por venir y gracias